Un Splash, Copyright, C, 1998, Hewlett-Packard Company Los sueños son importantes vías que pueden revelar mucha información acerca de nuestra vida futura. Desde la antigüedad, se le atribuye mucha importancia al significado de los sueños y sin duda alguna, sigue siendo fuente de interés en la actualidad, pero sabes lo que realmente significa soñar que tienes sexo con tu ex. Este sueño puede ser recurrente en algunas personas, lo que genera inquietud por no tener idea de lo que el inconsciente está enviando. Para aclarar el tema, la experta y doctora Latisa Rowen nos hablará al respecto. Un Splash si alguna vez has soñado que tienes sexo con tu ex, la experta destacó que es posible que en estos momentos de tu vida estés tratando de corregir algunos de los errores que cometiste en tu relación anterior con el motivo de mejorar tu vida en general. Si fuiste tú quien terminó la relación, es posible que estés buscando una renovación general, algo que te incentive a seguir adelante sin buscar una respuesta en otra persona. Ahora te estás enfocando en ti misma para descubrir todo aquello que eres capaz de realizar independientemente si estás o no en una relación sentimental. En combinación con lo anterior, la experta revela que si este es un sueño muy recurrente, es posible que aún sientas cierto anhelo de estar con esa persona, más si te encuentras en otra relación amorosa. Así que si tienes otra pareja en la actualidad, es momento de que analices conscientemente si te eres completamente feliz con esa persona, ya que un sueño de este tipo podría ser un indicador de que hay algo con lo que no te sientes del todo satisfecha. Un splas por su parte, anjoder, educadora sexual, recomienda hacerse preguntas, ser curiosa y aprender algo de esos sueños. Terminarás aprendiendo algo sobre ti que no se aplica de forma directa al sexo o a tu vida amorosa. Puedes utilizar ese conocimiento para tus futuras relaciones, dijo, significado de los sueños que significa soñar con mi ex porque sueño con mi ex significado soñar que tienes sexo.